Ya estamos de regreso y agradecemos la presencia en este estudio al doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón y también al licenciado Fausto Ávila, concejal por este cantón. Hemos pedido a las autoridades acompañarnos para conversar, que nos comenten cómo han sido estos primeros días en los cuales están en el ejercicio de sus puestos, a los cuales mediante votación popular alcanzaron votación del 23 de febrero. Vamos a iniciar con el señor vicealcalde, a quien damos, reiteramos la bienvenida y que nos comente cómo han sido estos primeros días ejerciendo ya las funciones de concejal y de vicealcalde. Muchas gracias, licenciado Peralta. Quiero enviar un caluroso saludo a toda la población de Girón, a las comunidades de La Asunción, de San Gerardo y a todas las comunidades que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Realmente, desde el 15 hasta ahorita lo que hemos tratado de acoplarnos a este nuevo sistema, a este nuevo trabajo que nos ha encomendado la ciudadanía, realmente estamos viendo, organizando la casa para trabajar, buscando las ordenanzas, programando y lo más, atendiendo las emergencias. Como usted sabe, estos últimos días, el invierno ha recrudecido y tuvimos el problema del agua potable. Dios fue tan bueno el día jueves a las 9 de la noche, pudimos recuperar el sistema de agua potable y dimos servicio a la ciudadanía. Asimismo, otra emergencia que hay de agua potable en el sector de Villavista, el río se ha llevado a la tubería y hasta el puente. ¿Cuándo ha ocurrido esto? El día, en el invierno. ¿Ya? Sí, en las crecidas del invierno. Entonces, hoy, toda la mañana, con el señor alcalde, tuvimos el recorrido de todas las emergencias para dar solución inmediata, porque nuestra gente no puede estar sin agua. Debemos darle una respuesta rápida. Ese fue nuestro ofrecimiento de campaña, debe ser un municipio ágil, eficiente, rápido, de servicio, y pues lo estamos cumpliendo y lo vamos a hacer. No importa si tenemos que trabajar las 24 horas del día en emergencias. Fausto, coméntenos cuál ha sido su experiencia en estos primeros días de actuar como concejal. Gracias, Eloy, por la invitación y agradecerle al pueblo de Girón por esa confianza depositada en nosotros. En estos primeros días, pues, hemos estado acoplándonos a lo que es en sí la casa municipal, una casa en la que yo antes había trabajado. Estuve en el 2007 dentro del Departamento de Comunicación. Y ahora, adentrándonos ya en el tema que nos corresponde como concejales, hoy hemos conversado con el señor alcalde, José Miguel Ushka, en el tema de cómo vamos a proceder para algunos trámites o algunas gestiones, más que gestiones, sería dentro de la parte legislativa que nos corresponde, para revisar algunas ordenanzas, cuál va a ser el trámite respectivo. Teníamos entendido que el último alcalde para acceder a una ordenanza se tenía que hacer un oficio de por medio. Ahora, el señor José Miguel nos ha dicho que podemos hacerlo directamente, pero para constancia, para que luego incluso se vea la preocupación o por lo menos que se pidió la ordenanza, podemos hacerlo mediante oficio. Tenemos que irnos adentrando en estos nuevos roles que nos competen. Y por lo demás, asistiendo a reuniones con el personal, no somos del Ejecutivo, pero sí somos en cambio unos intermediarios entre la población y el Ejecutivo. Es así que hoy en la noche habíamos recibido un llamado de la gente de Leocapa Chico, que está incomunicado ya ocho días, no pueden salir por la vía vieja, no pueden salir ni hasta el sector del Colegio Alejandro y tampoco pueden salir en el Pongo. Conversaba acá con mi compañero, el doctor Rodrigo Cronel, para saber cómo está la agenda del señor alcalde mañana, que sabemos que está muy apretada, pero para hacer una inspección. Y luego, en esa, insisto, no es nuestro rol decir, listo, vaya, que vaya la maquinaria. Eso le corresponde al Ejecutivo, incluso al Consejo Provincial. Pero sí somos intermediarios y sí podemos ayudar a hacer la gestión ante el Consejo Provincial o ante el propio Ejecutivo nuestro. Son días en los que pasamos bastante ajetreados porque es como cuando usted se cambia de casa, tiene que empezar a acomodar todos los adornos y estar a punto. Fausto, en lo que usted manifestaba sobre la ordenanza, hay que recordar también que esto, bueno, usted ha manifestado que el señor alcalde ha dicho que no es necesario trámites, papeles para dar la información que existe en el municipio. Bueno, y solamente recordarle que también las ordenanzas deben constar en la página web, esto debe estar abierto siempre y es cosa que no lo hay al momento. Hoy, justamente cuando hacíamos ese pedido, nos decían, ustedes como concejales, ayúdennos de buscar la manera de que todas estén publicadas. Y en ese rol de comunicador, creo que no me voy a equivocar tanto y vamos a tratar de conversar con el relacionador público para que efectivamente esas ordenanzas estén publicadas en la red. Bueno, esperemos que esto se lo haga lo más pronto que sea posible. Doctor Coronel, ¿cómo en ese momento las dos personas que están aquí llegaron a la administración municipal auspiciados por distintos partidos políticos? El doctor Coronel, Alianza País, Fausto, Pachacuti. Pero, ¿cómo es esta relación? ¿Existe rivalidad como se ve en otras esferas, en otros cantones, en los cuales entre concejales no existe la comunión que debería existir? Y aquí, ¿está habiendo este factor favorable, doctor Coronel? Bueno, como habíamos manifestado en la campaña, nosotros seremos abiertos a trabajar con cualquier persona que vaya allá. Y yo no sería la persona indicada para manifestar estas cosas, sino que le diga a Fausto cómo le tratamos o cómo está sintiendo ahí. Ya hemos tenido algunas reuniones, hemos hablado con Fausto, entonces ellos saben nuestro comportamiento, saben de la programación, lo que nosotros necesitamos de trabajar en equipo, eso es lo que estamos haciendo en este momento, mi querido Eloy. Realmente, si... No, más bien yo le digo que Fausto... Bueno, al parecer existe comunicación que es muy positiva, Fausto. Sí, no sé si me puedo extender un poquito porque incluso habría que dar detalles para realmente graficar esto. Primero, por cierto, sobre ese tema, quiero hacer una, si me permite Eloy, una aclaración. El día jueves en mi discurso se me había delegado para que agradezca al pueblo por la confianza depositada en todos los candidatos ganadores y propuse ese momento, invité al Consejo a que actuemos como propositores, no tanto así como opositores, porque incluso, sí, políticamente nosotros nos sentimos en minoría y decía que la propuesta seguramente va a ser aceptada porque el Consejo en pleno es muy inteligente. No sé si utilicé algún otro término o tal vez algún lapsus, pero la gente había entendido, alguien me reclamó hoy, de que yo había manifestado de que acá todos somos inteligentes. No, no, yo creo que todos tenemos esa inteligencia. Decía que la inteligencia que le caracteriza al Consejo iba a aceptar la propuesta, solamente con esa pequeña aclaración. También en estos días, sobre eso, mire que tuvimos mucha apertura. De lo que conozco es la primera vez que un alcalde ganador llama a los concejales a reuniones previas a lo que es la reunión inaugural y las posteriores reuniones. Efectivamente, como dice don Rodrigo, ha habido una apertura muy buena de parte del alcalde ganador y yo insisto, invito de nuevo al resto de compañeros concejales, por ahora las cosas están muy abiertas, agradecer y felicitarle al señor alcalde, esperemos que las cosas marchen así. Y personalmente no vamos a hacer oposición, vamos a hacer proposición, vamos a cuando haya algún proyecto presentado por uno de los compañeros, si es que algo no nos agrada, vamos a dar salidas, vamos a dar nuevas posibilidades, vamos a dar nuevas alternativas. No creo que estemos en desacuerdo en completo en algún proyecto presentado, porque siempre alguien que va a llevar un proyecto va a ser por el bien del cantón. Si es que algo no nos gusta, lo que vamos a dar es alguna nueva arista, con la intención, siempre pensando en el pueblo, de mejorar ese proyecto presentado. Entonces es lo que yo digo, trabajar en proposición, trabajar en idea de cantón, trabajar en objetivo, toda la población del interés común de todo el cantón. Yo creo que en su momento, si debo defender mi movimiento, lo voy a defender con ideas, lo voy a defender con propuestas y no con oposiciones cerradas, sin argumentos. Nosotros estamos acá para trabajar por el pueblo durante cinco años, vamos a trabajarlo con la mayor de las voluntades. En cinco años sabremos si es que la gente sacará su propia conclusión, si hicimos mal, si hicimos bien. Lo que sí les rogamos es que más bien ahora nos ayuden. Si es que no queremos que los reclamos lleguen cuando esté acabándose el periodo, sino ahora. Solamente eso, decir que vamos a trabajar personalmente en proposición. Y eso es, señor Deloy Peralta, realmente todas las ideas que vengan de nuestros concejales, nuestros amigos, nuestros compañeros concejales, incluso hemos hecho el llamado a la ciudadanía que nos apoyen con ideas, con programas, con proyectos. Seremos receptivos, nosotros no podemos cerrarnos a un círculo de la 35 y lo que hacemos nosotros está bien. No, tenemos que acoger las propuestas que vayan en beneficio de nuestro pueblo. Lo mejor, nosotros queremos hacer de esta ciudad la ciudad de los tratados. Esa es la palabra clave, la de nuestro alcalde. Y nosotros tenemos que apoyar para que eso se dé. No hacer una obra por hacerlo, sino tiene que tener una dirección turística, una dirección que se diferencie de los demás cantones, que se diferencie. Que la gente que venga a Girón aquí se entusiasme y se quede. Y para eso necesitamos la participación de todos. No necesitamos estar en diferencias en el municipio o afuera. Necesitamos la participación de todos para sacar a nuestro pueblo. Ahora, para ejercer ya las funciones, ustedes tuvieron o hicieron algún análisis de cómo se encuentra el municipio relacionado a las funciones que ustedes van a cumplir. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron? Bueno, usted sabe que en el tiempo de transición hubo un equipo, un equipo de veeduría, que muchas gracias, les felicitamos, un trabajo muy amplio. Y ahora que ya estamos en las funciones, realmente hay que hacer mucho, 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 es organizar ese municipio. Está de organizar totalmente. Está de planificar. No ha habido planificación. No ha habido una comunicación entre empleados, trabajadores, técnicos. Se ha sabido, como sea el señor alcalde, creo que se ha sabido manejar solito las cosas. Entonces esas cosas no van, tenemos que organizar, tenemos que comenzar de cero. No quisiera ir más atrás, pero sí, en ese camino estamos buscando las ordenanzas para ver las comisiones, 10 comisiones que debemos formar. No hay una ordenanza, hay solo un reglamento al que tenemos que basarnos por hoy y nos tocará a nosotros hacer una ordenanza para que esté especificado ahí qué es lo que tiene que hacer en cada comisión, cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones. Ahora tenemos un reglamento que nos ha encontrado el día de hoy y sobre eso vamos a trabajar. Y poco a poco iremos enrumbando nuestra labor, será buscar las ordenanzas que hay, si están vigentes o si no, reformaremos y avanzaremos. La cosa es darle un giro a nuestro municipio, que sea ágil, que sea rápido. Esa es la idea. Ahora, las comisiones, ¿cuándo se nombrarán, Fausto? Tengo entendido, estimado Eloy, la segunda sesión de consejo tendremos este día jueves, cumpliendo lo que venía ya ejecutando el consejo anterior, los jueves en la tarde. No nos hemos reunido, hay que ser sinceros, entre los concejales para dividirnos las nueve comisiones fijas que tiene el consejo cantonal de Girón. De todas maneras, sin dar nombres, estaba conversando con algún compañero del otro movimiento y nos decían, insisto, ha habido también bastante apertura, ¿no?, de que vamos a dividirnos las comisiones de acuerdo al perfil en el cual mejor desempeño tengamos, porque eso nos va a facilitar la labor, nos va a facilitar el trabajo. Entonces, si es que alguien tiene una afinidad por la producción, lo lógico, mi voto será para que esa persona esté ahí. Si es que alguien tiene afinidad por los sociales, apoyaremos a que esa persona esté ahí. Entonces, de acuerdo al perfil, pretendo, es mi propuesta para el consejo de este día jueves, insisto, en un diálogo previo con uno de los compañeros, también se ha sumado a eso de que nos dividamos las comisiones de acuerdo a nuestros perfiles. ¿No hay intereses en querer ejercer una comisión? Yo creo que no, yo creo que no, incluso nosotros, por esa misma razón, sin ese celo político, por trabajar por el cantón, vamos a trabajar cinco años, luego el pueblo sabrá, nos pedirá si es que nos dejemos del municipio, si es que nos pedirá si continuamos. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a trabajar sin ningún celo político por el bien del cantón, y sí, y ojo, mostrando ese desinterés, nosotros incluso hemos dado el voto a don Rodrigo Coronel para que sea el vicealcalde, porque no está... Fue unánime. Fue unánime, como pocos consejos a nivel del país debe ser, usted sabe lo que se dio en Cuenca, nosotros sin ese celo político, sin ningún interés particular, hemos votado por consenso, hemos votado por unanimidad, y por convicciones propias, por convicciones propias, y esperemos efectivamente este jueves en la sesión donde dividamos las comisiones, también demostremos ese interés único del bien del cantón. Ahora, temas que se trataron al final de la administración anterior, son que quedan pendientes para ustedes, uno, la tasa para recolección de desechos sólidos, y otra también que se lo trató a última hora el pasado día lunes, sobre el cambio de nombre del coliseo, que hubo una insistencia por parte del exalcalde por cambiar a última hora el nombre. Entonces, se ha delegado, ¿ustedes tenían conocimiento de esto, doctor Coronel? Bueno, con respecto a la tasa de recolección de la basura, realmente es un problema que debemos analizar muy profundamente, porque va, ahí están todos los intereses del pueblo de Girón. La propuesta que hace EMAIL, realmente no me parece tan buena, cobrar 2.50 de base de recolección de basura, y 4 centavos por cada kilovatio de consumo de luz. Si el consumo promedio es 100 kilovatios hora mensual, estamos hablando que el usuario tiene que pagar por ese servicio 4 dólares, más 2.50 la base, son 6.50. Yo había hecho cuenta que los 4.750, si me equivoco en los números, tal vez de repente no estén correctos, pero más o menos los 4.750 usuarios que pagan el servicio de luz, a 6.50... Como mínimo. Como mínimo, Girón estaría aportando alrededor de 378 mil dólares al año. Yo no sé si... Yo creo que es demasiado dinero para la empresa, no sé si tanto nos cueste la recolección de basura, o tenemos que hacer otro programa o proyecto para concienciar a la gente, para ensuciar menos, porque la ciudad más limpia no es la... No, la ciudad más limpia no es la que más limpia, sino la que menos se ensucia, pues no. Entonces, algo tenemos que hacer para bajar los costos y realmente debemos analizar la empresa, en qué situaciones está, en qué económicas. Ellos deben darnos, así como nos ponen la propuesta, debe darnos un informe de cómo está funcionando la empresa. ¿Cuál es nuestra participación como Girón? ¿Cuál es la participación de Sanchabel? Y ahí hay un problema grave también que yo veo, porque Sanchabel si bien puso el terreno para la empresa, pero hay una comunidad de Dandán, que también es parte de la empresa, que da terrenos a la empresa, pero ella se lleva el 50% de la producción de orgánico. Y el otro 50% tiene que repartirse entre Sanchabel, Girón, San Fernando y Nabón. Entonces, eso no me parece correcto, porque negocian con una comunidad y se lleva mayor beneficio y nos dejan acá a nuestras comunidades. Todas esas cosas hay que irlo estudiando, hay que plantearlo bien, hay que hacer un análisis global de cómo está la empresa, a ver cuán beneficioso es para nuestra población seguir con ese proyecto de pagar, o qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí sí les invitamos a la población a ser parte activa y analizar todo eso. Si nos conviene pagar, lo haremos. Claro, por los servicios tenemos que pagar, pero sabiendo de qué pagamos y cómo pagamos. ¿Algo que actuar al respecto, Fausto? Sí, sumando a lo que dice el doctor Coronel, a veces le digo don, a veces le digo doctor, creo que no hay problema en eso, doctor. Hay que hacer un análisis más profundo. Uno de los primeros pedidos que mañana voy a hacer, como decía, no accedí a ninguna ordenanza por el tema de que no sabía cuál era el camino a proceder con el nuevo alcalde, con el señor alcalde. Mañana a primera hora estamos pidiendo dos ordenanzas. Ya habíamos conversado ahí previamente con la secretaria. Uno es el tema del apoyo a las comunidades y otro es el tema de la conformación, de la participación de Girón en esta mancomunidad. A ver cuáles son las cláusulas establecidas en esa mancomunidad, la participación de Girón. Antes no lo podíamos hacer, esperábamos ya tener obviamente la respectiva función de concejales. Y algunos otros temas, como revisar, pedirle al señor alcalde que reciba una información de la mancomunidad, cómo está el sistema de operatividad, porque hay que ser eficientes en la operación, en el sistema operativo que esté cumpliendo, en este caso, la recolección de los residuos sólidos. A ver si por allí no se está teniendo mucho personal, a ver si se está teniendo maquinaria, quien sabe que no esté inútil. Entonces, eso por un lado. También habrá que analizar el tema de la producción. Tenemos entendido que una segunda fase de este proyecto era ya la producción de algunos productos a partir de los residuos sólidos. Entonces, incluso cuando estuvimos en campaña, nos enteramos que ya próximamente sí se va a producir. Seguramente de esa producción va a causar ingresos que podrían ayudar a que la población no pague tanto por la recolección de basura. Personalmente voy por el lado de esperar un rato, a tener toda esta información, la que decía don Rodrigo, la que propongo yo del tema del sistema de operatividad, y saber hasta cuándo empieza ya la segunda fase, el proyecto que es la producción, y a partir de aquello entonces saber qué números tenemos y recién allí establecer esta ordenanza que estaba en camino. Bueno, otro tema con relación a qué opinión tienen ustedes sobre este último trabajo que inició el día viernes y el lunes ya estuvo paralizado. Estoy hablando de la regeneración urbana, específicamente en la calle Eugenio Espejo, junto al parque. Algo que... Un trabajo suspendido ya. Sí, bueno, el día de hoy realmente esa es nuestra preocupación, porque el señor alcalde suspendió la obra, y realmente con razón, porque la regeneración urbana, si bien es cierto, se ha socializado entre algunas, pero no se ha dado la debida importancia, hasta que el arquitecto Astudillo, José Astudillo, no sabía del proyecto. ¿Y el exalcalde dijo que era el fiscalizador? Ya, no sabía del proyecto, porque nosotros llegamos y le pidimos la información, ¿quién nos puede dar la información para estar al tanto de cómo, qué es lo que sucedía? Bueno, entonces el día de hoy ya nos han entregado ese proyecto, y lo que he podido ver es que va a costar como cuatrocientos mil quinientos ochenta y un con veintisiete centavos, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos que darle otro giro, como le decía al inicio, este proyecto no hay que hacer uno más, sino uno que llame la atención, que sea una verdadera, como para que sea, para llamar al turismo, para que la gente sea cómoda, entonces el día de mañana habíamos planteado para llamar a una reunión al ingeniero Gervis, a los contratistas, para socializar con ellos nuestra inquietud de darle un toque más a esa obra, de darle, agregarle, darle un valor agregado a esa obra para poder realizarlo. Claro que vamos a realizar, ya está firmado el contrato, sino ellos tienen que comprendernos que nosotros tenemos otra visión, otra idea, hay aportes más que se quiere implementar ahí, que no va a alzar el rubro, a lo mejor tengamos que cambiar un material por otro para que no se altere los costos, dice también en los objetivos específicos que se revisará el alcantarillado y si está en perfectas condiciones no se cambiará, entonces ahí sí tenemos un rubro también para poderlos negociar, en todas esas cosas queremos hablar el día de mañana a las 8 con los arquitectos del contratista para ponernos de acuerdo y comenzar con la obra para darle ese toque de Ciudad de los Tratados. Ahora, ¿la paralización se dio por pedido del alcalde actual o porque no se cumplió el proceso al carecer de un fiscalizador? No se cumplió el proceso, no podía comenzar la obra sin una persona que fiscalice, usted sabe que el fiscalizador es el que va a hacer las planillas y pagar, pues no. Tiene que hacer las mediciones, el avance de obra, el libro de obra, tiene que llevarle al día y hacer las planillas para poder planillas. Si no, no se puede. Yo no sé cómo han comenzado sin un fiscalizador y el fiscalizar que supuestamente ni conocía de la obra. Bueno, la premura de la foto supongo que era, ¿no? Ahora, para ir concluyendo con esta entrevista, hay muchos temas que tratar y esperamos siempre tener la apertura que la han tenido hoy para dialogar, conversar y a su vez ustedes que informen de las actividades que van cumpliendo en el transcurso del ejercicio de sus funciones. Ahora hemos recibido una invitación al Campeonato Mundial del Hornado se ha anunciado. ¿A qué se trata esto, doctor? Así por cierto, se va a realizar a nivel nacional, el Ministerio de Turismo ha invitado al municipio a participar en el Campeonato Nacional del Hornado, pero para esto se va a hacer un pequeño concurso interno aquí en el cantón para que de aquí salga la persona ganadora e irá a competir a nivel de los cantones de la SUAY. Yo creo que la próxima en Paute o a la SEA no estoy bien y ese ganador competirá a nivel nacional. Entonces se quiere dar realmente un toque a los productos tradicionales de cada pueblo, de cada cantón. Usted sabe, aquí todos los días se vende hornado en Cuenca también, en Paute es de los platos favoritos del hornado. Entonces eso se quiere hacer turísticamente, promocionarlos para que los visitantes a los cantones sepan de lo que tiene cada uno de ellos. Ya, efectivamente. Y por suerte las inscripciones creo hasta el día de mañana. Mañana martes. Mañana martes, sí, las inscripciones y la presentación será el primero de junio, si no mal recuerdo. Sí, efectivamente en el boletín desde el primero de junio en las canchas junto al parque infantil se desarrollará este campeonato mundial del hornado como se ha denominado. Señores, agradecerles su presencia. Algo más que deseen manifestar, por favor, antes de concluir. No, muchas gracias señor Eloy, muchas gracias señores televidentes. Realmente, este espacio será propio para siempre, estarles comunicando cómo vamos avanzando en las obras, cómo vamos avanzando en nuestro trabajo y ustedes estarán siempre informados. Muchas gracias, buenas noches. Fausto. Solamente hacerles, recordarles algo que les habíamos manifestado ya hace un rato, la ciudadanía. Nosotros estamos como concejales para legislar, para fiscalizar, pero en ese camino podemos equivocarnos como seres humanos que somos, solamente rogarles hay una ley de participación ciudadana en la que ellos pueden ser partícipes también de las acciones que se hace a través de esta ley, de las acciones, de los actos que realiza el alcalde y el consejo cantonal. Si es que alguna vez quieren participar de algo, acérquense, nosotros les podemos ayudar para que ocupen esa silla vacía, porque la silla vacía no es solamente ir a hacer presencia, la silla vacía es llevar el voto de la ciudadanía por algún tema en específico que quieran y ayúdennos, no queremos que nos critiquen, vamos a tener críticas, no digo en el hecho de que no nos critiquen, sino no quiero críticas y no queremos críticas cuando estemos en los últimos seis meses de administración, queremos críticas a tiempo para poder enmendar y no con el sentido de nosotros hacer bien y quedar en bien al cabo de cinco años, sino por el bien del cantón, si es que enmendamos a tiempo, el cantón es el beneficiado, gracias. Una propuesta que vía Facebook hacía Juan Alvear, arquitecto Juan Alvear, era de que los temas a tratarse en las sesiones de ser posible se los publique con anticipación para que la gente sepa qué se va a tratar en una sesión, de la misma forma pedía a este medio que transmite en vivo las sesiones, vamos a analizarlo, representa mucho, algún trabajo adicional al que ya tenemos, pero con todo lo vamos a considerar. En cuanto a lo que decía de hacer de que los temas que se van a tratar en la sesión que se publique con anticipación a través de las redes sociales, me parece una buena propuesta. Hoy leía, estaba leyéndome algunas partes de las que no hay como leerse de una noche de un día al otro, toda la ley del COTA, en tema de las sesiones de consejo, la propia ley permite que se realicen las sesiones de consejo en el horario transmitible, en el horario transmitible al público, más bien le hago la invitación si usted, desde mi posición personal, si es que ustedes como medio están en algún horario factible para transmitir, nos hagan llegar porque la ley nos obliga a que nos establezcamos un horario que sea más fácil para la transmisión pública, dice así dentro de la ley del COTA y yo creo que publicar los temas no habría ningún problema, a veces me puedo olvidar, es algo público y personalmente si ofrezco por lo menos en mi red que tengo bastantes aquí en el cantón previo a cada sesión de consejo publicar los temas, yo creo que no hay ningún problema, eso si lo voy a hacer porque las sesiones deben ser públicas. Bueno, vamos a analizar nosotros también como medios y a trabajar en esto que es el pedido en este sentido del arquitecto Juan Albiar y que creemos que es el pedido de muchas otras personas también esta necesidad de mantenerse informado. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer la presencia y nos vamos a un espacio publicitario. ¡Gracias!